Hoy estoy yo en las malas y en las buenas Y en la victoria será el premio a nuestra paz Maldita suerte no puede con nosotros Ni una derrota la que realentar Le ponemos igualmente nuestra frente Y sepamos las derrotas aceptar La que ya puedo en el crisol Cuando son las 11.46 de la mañana estamos en vivo En el cine que estaba recién Daniel dando su recomendación Vamos al entrenamiento El Salud Fútbol Club y ahí estamos con Martín Pereira Buen día Martín, ¿cómo te va? Buen día Gustavo, un gusto y placer encontrarme con ustedes acá en la radio Así que bueno, le diría de estar presente con ustedes Hace minutos terminando un nuevo entrenamiento Y está entrenando fuerte porque estaba mirando ahí las redes Ayer le ganaron también a Bellavista en un partido amistoso Sí, 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 exacto Gustavo Ya hace de los primeros días de marzo Estamos entrenando justamente las instalaciones del club Acá en Nuevo París Hemos sumado varios amistosos Como decís vos ayer Jugando contra un equipo profesional como es Bellavista Vos los minutos que se sumó Bueno, creo que es un poco la clave para poder estar de frente a lo que se viene en el campeonato Estar bien preparados y bueno, empezar desde temprano Contanos un poquito de este proyecto para este año de Salus Vos que estás ahí un poco encargado de toda la parte logística Contame las expectativas, cómo se vino Armando, el laburo que estás haciendo Bueno, a mí en la oportunidad yo ya estaba en el 2020, 2021 Estuve vinculado al club por mi familia de muchos años Obviamente para quien conoce la historia de la institución Sabe que siempre fue uno de los clubes que estuvo siempre en la pelea del fútbol de la vieja C Lo que hoy es la primera división amateur Siempre peleando para lograr un ascenso a la B Como se vio en la última oportunidad que fue allá por el año 96 Y después estuvo muy cerca de jugar en primera Que fue en el año 99 con aquella consagración de clausura Tiene mucha historia Obviamente en los últimos años los resultados están a la vista De que no se han dado No ha sido protagonista de la institución Y bueno, es un poco cambiar la imagen Vuelve a ser lo que era en Salus de la década del 70-80 Y eso un poco le dio a eso De a poco ir haciendo cosas Que el hincha de Salus se vuelva a reencontrar de nuevo con la institución A veces hace difícil jugar acá también en otro escenario Que cierra un poco las puertas de eso Pero el proyecto se hizo Y bueno, por algo también Puntamos a traer un cuerpo técnico Bueno, nuevo en esto de dirigir Pero con mucha experiencia Como es el caso de Horacio Peralta Y su cuerpo técnico Mostrando un poco Cambiar un poco yo la pisada Desde ya la cabeza Es lo que es el encargado Y que va a formar parte Nuestro equipo deportivo Además este Un equipo con mucha historia Con mucha tradición Con muchos hinchas Salus, ¿no? Este Que tiene una barriada Gigante detrás de él Así que Este año seguramente Apostando un poquito más fuerte De la deportivo Seguramente vamos a ver Grandes concurrencias a la cancha No sé todavía dónde le va a tocar el local Seguramente Hemos informado Que se había llegado a un acuerdo Para que, bueno Haya un subsidio también En la parte de De locomoción Y algunas cosas que Eran complicadas Para los equipos de La primera mater Esperemos que le toque a alguna cancha Que si Salus juega bien al fútbol Y que también Este Si no es la No puede jugar de local en su cancha Por lo menos alguna cancha Le permita desplegar buen fútbol, ¿no? La idea Y a la idea obviamente Porque De ahí empezamos Con el tema Del manejo Con los cuerpos técnicos Lo ideal sería Jugar acá Por el entorno Por lo que es la casa De nosotros Diferentes complicaciones Se nos han dado Para poder habilitar El escenario Cosa que también Da un poco de discrepancia Porque Vemos algunos Escenarios Que se habilitan Este Que creo que no cumplen Los requisitos Como a veces A nosotros Nos exigen un poco Pero bueno Es un tema que Tratamos de dejarlo de aparte Tratamos de apuntar A que si podemos hacerlo acá Mejor Mucho mejor Por la cercanía de la gente Por el día a día Que nosotros entrenamos Para el conocimiento del campo Pero si no Se buscará una alternativa Como nos pasó La temporada pasada Que no estábamos nosotros Pero Sabemos que Que salió Que salió En la cancha En la cancha del Park and Cup Que sabemos que está muy bien Que se ha mejorado Entonces bueno Buscar también eso Para la tranquilidad Del cuerpo técnico Que tenga Este Una cancha Donde pueda Actar Y donde pueda estar Justamente Dando todo Lo que se trabaja La semana Ganarlo dentro del campo La verdad que si Un lindo desafío Me acuerdo que La anterior campaña Se había emprendido Salus ahí en la liguilla El año pasado Lamentablemente Tocó ir a relatar Compartito Pero no No tenía El nivel del año anterior ¿No? Así que esperemos Este año Ver a Salus ahí Emprendido Por lo menos En la liguilla Y después peleando Por lo que se pueda ¿No? Lo más arriba posible Si El mensaje a Lucha Es eso Es Que van a ver Un saludo diferente Este año Como pasó en ese 2021 Este Y vamos a tratar De ir cambiando Lo que es la imagen Del club Obviamente Todos queremos Lo que es el ascenso Todos queremos salir Campeones Sabemos que la divisional Se fortaleció en eso Porque Hay grandes equipos Hay grandes inversiones Bueno Nosotros Como te dije Empezando por un cuerpo técnico De prestigio Que fue Ahí a poder traer A bajar desde temprano Donde ya Hay una idea Hay una convicción Muchos están desde el primer día Entonces ya Tienen clarito Lo que es la idea Del cuerpo técnico Bueno Cambiar un poco la imagen Como te decía Volver un poco a las raíces De lo que fue Salus En historia En el fútbol Que le hace Empezar de a poco A volver A la institución Al lugar donde Como se parece Bueno Martín Desde ya Te voy a decir Que nos comprometemos A transmitir algún partido En vivo De Salus Donde sea que juegue Vamos a estar en vivo Aquí por Radio Revolución de Argentina Así que algún partido Vamos a transmitir este año Cuando le toque jugar en la sede Así que el compromiso está Y cuando juegue Lo cae Salus ¿No? Así estamos con la gente De Salus ahí También acompañando A la hinchada Y haciendo notas con la gente Y estando con Con la hinchada popular De Salus Que sabemos que es mucha Y vos sabés que cuando dije Que iba a estar Salus hoy acá La gente empezó a compartir En las redes sociales Para que escucharan la nota Lo que significa De que Muy pocas veces Pasa con algunos equipos Y pasó con Salus El sentido El sentido de pertenencia Y la cantidad De gente que sigue a Salus Es impresionante Y lo hemos visto La repercusión Cuando anunciamos Que iban a estar ustedes Aquí En las redes sociales Así que Darte nuestro Bueno Deseo de éxito Obviamente Y además Ponernos a las órdenes Para difundir lo que sea Sabés que estamos a las órdenes Estamos llegando Tanto a Uruguay Como a Argentina Por el FMI Revolución Y además Comprometernos A transmitir algún partido Ya de ahí Vamos arriba Así que bueno Dejame 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 lo último Gustavo Para así yo Ya después ya te paso También con Con Ignacio Ignacio Peralta Que va a estar hablando Con ustedes ya en minutos Lo último que quería decir Es primero que nada Agradecerte Por el tiempo Agradecer también Por la difusión En la divisional Que sabemos que es Es escasa Pero que bueno Que le den bola A lo que son Los equipos Humildes Los que están Con mucho sacrificio De muchos años Está bueno Lo que hacen La verdad Yo también me pongo A las órdenes Para ustedes Para no solo Para esos partidos Sino para Cualquier cosa Que ustedes necesitan De parte de Salud Y de parte mía Estamos a la orden Abierto a Que ustedes puedan Melinar El mejor trabajo Y que se les haga Mucho más fácil Para que ustedes puedan Trabajar este cómodo Y a la gente de Salud Como te dije El mensaje es ese Que se van a encontrar Con un saludo diferente Este año Que de a poco Le vamos a ir cambiando La imagen al club Y empezar a acostumbrarnos A ver al equipo En lo más arriba En la pelea Es un poco el cambio Y sortamos a la gente Que nos acompañe Que confíe en esto Y bueno Y obviamente también Hay un trabajo En la parte social Que es en la parte Del club Que también No quiero dejar pasar Se hace mucho Trabajo Y que también Acerca a muchas personas Algunos obviamente Son nuevos en el barrio Y no saben mucho La historia del club Pero también Que se empiecen a vincular No solo en la parte social Y no también en la parte De fútbol Por eso un poco La importancia De poder habilitar Lo que es el parque de salud Para que la gente Le quede cerca Y podamos conseguir Un buen número De espectadores Acá En nuestra cancha Pero como te decía Agradecido por la entrevista Agradecido por el espacio Y estamos a la orden Para lo que sea Para que ustedes puedan trabajar Mucho más cómodos Y no les falte nada Bueno Los agradecidos somos nosotros De tener esta oportunidad De hablar contigo también Y darle A toda la gente De darle la información Y además Un club que siempre Estuvo comprometido Con su barrio Con su zona Con su gente La parte social La parte humana No solamente lo deportivo Así que rescatar Esos valores Que desde el principio Salud siempre lo tenía Así que bueno Acá saben que tienen Un medio también Para difundir Ese tipo de actividades Que a veces son desconocidas Pero que Hacen a la historia También viva De un club también Martín Arriba Y bueno Va a estar lindo Va a estar lindo Y te he visto ahí Algunos entrenamientos Por las redes sociales Que seguís pegando En el entrenamiento Y todo Contame un poquito De esta experiencia De dirigir ¿Cómo te sentís Vos personalmente? Y bueno Y apuestas futbolísticas ¿No? No, bien La verdad que bien Tenemos un tiempo Ya trabajando Con el grupo Y creo que El grueso del grupo Es el que va quedando Desde el primer día Lo bueno también Es trabajar Y empezar temprano La idea Tenemos con el equipo Se va mostrando Los partidos amistosos Siempre es bueno La idea Que tenemos nosotros De jugar De tener Un equipo dinámico Y que juegue al fútbol Bueno De a poquito Se va ganando la idea En los partidos amistosos Se van viendo cosas lindas Y creo que La expectativa nuestra Como parte De este cuerpo técnico Que recién arrancamos Más allá De ser un cuerpo joven Un cuerpo técnico joven Y con poca experiencia En lo que es Entrenar Creo que La experiencia Que tenemos En el fútbol También También aporta mucho Bueno Los jugadores Están muy convencidos Tratamos de De tenerlos bien A todos Que El grupo Sea Sea un grupo unido Y Y ahora Lo que pasa En el torneo Seguramente Va a ser Un lindo torneo Porque hay equipos Muy buenos Sabemos que es difícil Pero Pero bueno Acá estamos Preparados Para lo que se viene Y yo le tengo que decir A la gente Que va a ver A Salos Porque vos sabés Que sos una persona Que generás Mucha expectativa También Por tu pasado Futbolístico Como jugador Obviamente Que mucha gente Se va a ir a ver A ver Que tal el equipo Del Chinopel Alta No solamente La gente Es algo que es Muchísima Más Muchos seguramente Hinchas de Nacional O hinchas del fútbol Van a ir a ver A Salos Y lo van a seguir Por ir a verte a vos Nomás Y ver Que es lo que puede ser Obviamente Que es otra faceta Que es entrenador Contame Cosas Que impronta Que vos Que es lo que vos Te gustaría transmitir Si me dijeras Hoy termina el año Y Salos jugó De determinada manera Logró tal objetivo Primero Vamos a hablar Del tema del fútbol Que es lo que vos Sentís como Como entrenador Que como es la manera De jugar Para poder ganar También Y después Cuáles son los objetivos Obviamente No Sin duda De que la manera Y el funcionamiento Del equipo Es tener Un Un equipo dinámico Un equipo que juegue Con la pelota Contra el piso Jugamos mucho Mucho Por banda Creo que Es Ese planteamiento También tenemos En la cabeza Que la divisional A veces es un poco Complicada Y tenemos que Ser flexibles Al juego Por eso También Los partidos Amistosos Que hacemos Son contra Equipos De otra categoría De la categoría Más arriba O también Tuve partidos Contra tercera división De algunos equipos De que a veces También lo estás demostrando Dentro de la cancha De cada amistoso Que podemos hacer La dinámica La dinámica Que es fundamental En el fútbol De hoy en día ¿No? Pero también Este Ese Eso que te caracterizaba Vos que era Romper líneas ¿No? También el pase Filtrado Este Una mezcla De ambas cosas Sería la perfección ¿No? Sí A veces No podemos No podemos Tenerlo todo Y como entrenadores También tenemos Que adaptarnos A A lo que A lo que Podemos hacer Contra los rivales Que podemos jugar Somos un Cuerpo técnico Que está todo el día Pensando en el fútbol Y trabajando Para Para mejorar Sabemos de que De que En esto del fútbol Nadie tiene Nadie tiene La varita mágica Que le pueda salir todo Si bien La idea futbolística Es jugar Y Tener un Equipo dinámico Va a haber partidos Que Podemos hacerlo Y otros que no Y este tiempo De preparación Es el que El que nos da Las herramientas Para poder Cambiar en un partido O de un partido A otro Jugar de distinta manera Pero la línea Por la línea La línea que vamos Es Si no De jugar bien al fútbol Después tenemos Muy buenos jugadores Que han llegado Al equipo Y que se han adaptado Bien Y lo otro Que tenemos También Que creo que Es Gran parte De lo que es El salud Es el El convencimiento De que este cuerpo Técnico puede tener Con los jugadores Y Y tratar de De hacerle ver De que De que estamos Todos para sumar Que acá Más allá de empezar Y ser una primera Experiencia Nosotros los tratamos Como Como si fuera Un equipo profesional De otra división Y entrenamos También como Un equipo profesional De otra división Si nos quedamos En que estamos En La C Creo que Sería muy limitado Para nuestros jugadores Entonces Nos entrenamos Y les exigimos Como Como si fueran Jugadores de primera división Que en realidad Lo que Lo que uno quiere Es tratar de Sacar La mayor cantidad De jugadores De De la categoría Para Para que puedan Mejorar ellos también Me imagino Que con Con la pegada Que siempre has tenido Vos Con ambas piernas Porque te he visto Hasta en un clásico Venales con las dos piernas Los chicos De salud Los jugadores Los profesionales Bueno Los jugadores Que vos estás dirigiendo Piden consejos Te piden A ver Horacio Como puedo hacer Para poder mejorar esto O lo otro Se preocupan por eso Teniéndote a vos Que sos un referente De lo que es En ese tipo de materia De los últimos años De los mejores Si Si Sin duda Que si Y eso es lo Lo bueno Lo que Lo más gratificante De ser entrenador De poder De poder estar siempre dispuesto A Ayudarlos a todos Y Y ver la disposición Que tienen ellos A la hora de aprender Creo que Vamos por ese Por ese camino Que te decía De convencimiento De convencer a los jugadores De De hacerles saber De que estamos Las 24 horas Para ellos Y creo que Que es la manera Como entrenador Que tenemos De De poder mejorarlos Sin duda Que tenemos un equipo Muy Muy Disciplinado En ese aspecto Convencido Desde el primer día De la idea De nosotros Esta semana Tuvimos que hacer Algún corte Porque Porque teníamos Bastantes jugadores Queremos afinar Cosas que Que a veces No les podemos dar A todos Teniendo un plantel Muy Muy amplio La atención Que tenemos que darle Como se lo explicamos A todos Tuvimos Una charla grupal Saber de que Esto no termina acá Porque hay otros jugadores Que también Tienen la oportunidad De estar en otros equipos Y Bueno Les sirvió Los dos meses Que estuvimos Entrenando Todo lo que mejoraron Y Creo que Es la idea De este cuerpo técnico Tener a todos En gran rendimiento Porque Nos explicamos Que Que hoy está uno Y mañana está otro Hay muchas Muchas cosas que pasan En lo largo del torneo Que El que está último Cree que está último Para nosotros No es así Y los hacemos Sentirse bien a todos Que lo más importante En un plantel Es Es manejar Las emociones De todos Y Y creo que estamos Estamos en ese camino De Tener un grupo Muy unido Y hacerles saber De que esto Puede salir adelante Si estamos todos juntos Y Los grandes grupos Son los que Los que siempre están bien Esa es la idea De nosotros Más allá de lo futbolístico Tratar de convencernos De que Que Tenemos un Un promedio de edad De 23 años De los jugadores Y Creo que Que todos Con mucho Con mucho futuro Para poder seguir en el fútbol Entonces Con ese convencimiento Que tienen ellos Con Con la idea que tenemos nosotros Esperamos Esperamos Poder hacer cosas buenas Para el equipo Bien obviamente Vos tenés tu impronta personal Porque es lo que Lo que cada entrenador Busca Tener su propio estilo No digan Este es parecido a este Sino que Horacio Peralta Es Horacio Peralta Decime Que entrenadores Por ejemplo Vos ves Que te marcaron a vos Como para poder decir Mirá Este es el camino O Este es un ejemplo También a seguir Como Como entrenador Como persona O que te aportaron cosas Como para que hoy En tu carrera Entrenador Vos también tomes Algo de ellos Yo siempre digo lo mismo Que rescato De todos los entrenadores Que tuve Siempre rescato Lo bueno O lo que a mi En ese momento Me sirvió Soy un entrenador Creo que como me gustaba Que me dirigieron a mi De decir las cosas claras A los jugadores Y cuando Cuando están por un camino Que no es el correcto Tratar de corregirlos Y traerlos Para el mejor lugar Y para lo que les favorezca A los jugadores Al grupo primero Y después a los jugadores En lo individual Este cuerpo técnico Es un cuerpo técnico Que el fútbol Ha cambiado mucho Y pasamos Lleando fútbol Todo el día Más allá de rescatar La experiencia Que uno ha tenido De muchos entrenadores Cosas buenas De todos Y algunas malas También para no Para no hacerlas Estamos constantemente Mirando cosas De entrenadores Que están A nivel mundial Porque creo que es Una carrera constante De seguir aprendiendo Todos los días Nosotros arrancamos Ahora En esta etapa De entrenadores Y Y como jugador Arrancás de abajo Y vas aprendiendo A medida que van pasando Los años Creo que como entrenador Tiene que pasar lo mismo Y no dejamos nunca De aprender Entonces en esta nueva Etapa Estamos en ese camino De seguir aprendiendo De darle la La impronta Que podemos tener Nosotros como cuerpo técnico Como experiencia De jugador Pero sin dejar de lado El seguir aprendiendo Todos los aspectos Para poder tener Más herramientas Y facilitarles el trabajo A ellos Cuando están en cacha Cuéntame ¿Quiénes acompañan El cuerpo técnico? El cuerpo técnico Estaba formado Por cuatro personas Marco Ignacio Figuero El ayudante técnico Después tenemos Al profe Marcos Torterolo Y tenemos Una coach Que es Jackie Mercadal Es parte de esto A veces en la C Es muy difícil Cuando decir Que tenés Un cuerpo técnico De cuatro personas Que tenés Una coach Trabajando contigo Creo que el fútbol Ha cambiado Y que tenemos Que estar preparados Para eso Como te dije Al principio Creo que con un cuerpo técnico Formado con cuatro personas Podemos cubrir Muchas más cosas Que a veces Un cuerpo técnico De dos o tres Es la idea De nosotros Trabajar como profesionales Y sean la C O sea en la divisional Que sea Convencernos Y trabajar Pensando Que vamos a A crecer en esto Y a formarnos Como entrenadores Entonces creo que Era la única manera Lo hablamos Cuando llegamos al club A veces es difícil Ver en la C O los jugadores No están acostumbrados A ver un cuerpo técnico De cuatro personas Con una coach Que está todo el día Dispuesta A colaborar Tanto con el plantel Como con nosotros Y decisiones Que nosotros Tenemos que tomar también Que nos sirve mucho Y bueno Por ahí viene la ayuda De nosotros Trabajar Y ser lo más profesionales Posibles Para que En el equipo Tienda De que De que nos tomamos En serio Y de que esto El trabajo Que nosotros hacemos O que intentamos Gritarle a ellos Es lo más profesional Posible Bueno lo que me contaste Es importante La presencia De un coach Para hacer ver Determinadas cosas ¿No? También Para hablar Entre ustedes ¿No? Y analizar Y visualizar el panorama Donde están parados Ayudar al chico Mismo también A crecer Con algún consejo O alguna recomendación Que importante También tener un cuerpo Integral Con tantas cosas Sería un multiequipo Llamámosle ¿No? Así que ¿Qué se viene ahora Para hacerlo Lo próximo que tenés pensado? Que si bien Mal no tengo Entendido Yo creo que Arranca el 17 de junio La sé Tengo entendido Por ahí ¿No? Ayer hubo un informe Ayer hubo un informe Que cambiaron Para el 3 de junio Aparentemente Empieza el torneo Así que bueno Se acortan los tiempos Para nosotros Está muy bien Porque nosotros Nosotros tenemos Entrando hace un tiempo Un tiempo Largo ya Si nos dieron Muy buena Pretemporada Estamos Afinados De los amistosos Cosa que queremos corregir Y después En cuanto a lo que decías De tener un coach Creo que es fundamental En épocas que En la época que jugábamos Nosotros no pasaba tanto No teníamos tanto Ese aspecto Y creo que Que es lo que le explicamos A los jugadores Tratar de Que usen las herramientas Que un cuerpo técnico Que trabaje O que intenta trabajar De la mejor manera Les puede brindar Y aprovechen Que las emociones También hay que manejarlas Dentro de un equipo Se los hacemos Ver a ellos También En esta división Al más Que hay gente Que trabaja Gente que tiene Muchos problemas Extrafugues Cuando venimos También los podemos Solucionar O tratar de darle Nuestro punto de vista O en este caso El de Jackie Que es la que trabaja Más en lo emocional De los jugadores Se aprovecha mucho Y eso es lo que vimos También El grupo Está afín De aprender Y creo que Que eso es lo fundamental De encontrar Un cuerpo De Un equipo Que esté abierto A seguir aprendiendo Es más que son todos jóvenes Entonces creo que Que por ahí Vamos bien Después lo que tenemos A futuro Son partidos amistosos El sábado Contra Alcones Entre semana Estamos Haciendo dos partidos Por semana Jugamos a ser Comercialista Tenemos partidos Planeados Para entre semana También Y creo que bueno Vamos por ese camino De que Estamos muy conformes Pero como le digo Todos los días A los muchachos Nos conformamos De que terminamos El entrenamiento Y que mejoramos un poco Pero mañana Venimos al entrenamiento Y tenemos que seguir mejorando Porque esto es largo Porque ellos Recién arrancan En la carrera Tienen 20 23 24 Algunos Tenemos mayor Pero la gran mayoría Del grupo Es toda joven Y bueno Estuvo a aprender Todos los días Después Los resultados En el campeonato Te puede Puede ir bien o mal Pero la idea Y Y el pensamiento De este cuerpo técnico Es que Es que aprendan Y poder sacar La mayor cantidad De jugadores posibles Para Para hacer crecer Al equipo Y para hacer crecer Los a ellos también Sabemos que Salus Es un equipo muy popular Pero también sabemos Que mucha gente nacional Te va a ir a ver Va a estar ahí Al alambrado Alentándote Seguramente Va a haber Mucha gente Viendo los partidos De Salus Este Y además también Esta exhibición pública Ahora en Masterchef Contame Para romper un poquito Esto de cocinar Que te veo Cocinando bien Ahí en la televisión Sí También tenemos eso Empezamos con Con un nuevo desafío Y son cosas que Bueno Hoy en día Las puedo hacer Antes cuando jugaba No podía Entonces creo que Que es parte De también Tener La mente abierta Y poder Intentar hacer cosas Que uno no hacía Porque sin duda Que ya no cocinaba antes Y bueno Esto de Masterchef Es una experiencia divina Eso es un poco Más estresante Que jugar al fútbol Porque estábamos A mí me va a hacer Una pelota Y yo me siento Como pez en el agua Pero cocinando no Y entonces también Te da eso Te da herramientas Para Para poder manejar El estrés Que seguramente En el ámbito De la cocina Lo tengo mucho más Que en el fútbol Seguramente Es más difícil Presentar el plato Con el jurado Ahí Que es cuando tuviste Que tirar los dos penales Con las dos piernas Las dos disciplinas Y piernas Creo que es más difícil Esto no Peralta Ah sin duda Sin duda Más difícil Y viendo los programas Cuando Cuando Estamos en los programas Y después los vemos Creo que Que a veces Es más estresante Que un partido de fútbol Lo hablamos con los compañeros Mimos de Masterchef En este caso Que es gente de fútbol Y se lo decíamos O cruzándote Con algún jugador Que te hace bromas Con el Masterchef Hablamos lo mismo Que a veces Salir de tu zona De confort Te hace Te hace experimentar Cosas que creías Que no podías hacer Y Y esto Un poco De tener voluntad Y tener la cabeza abierta Para Para poder intentarlo Y después Darte cuenta Que se pueden hacer cosas A mi me sorprendiste Por lo menos te vi Yo vi Masterchef Veo cuando veo Cuando hay La parte de fútbol Viste Si no Te veo a vos Veo al ronco Viste Cuando hay algún jugador De básquet Y eso Más o menos Me llama la atención Me pregunto a ver Y te vi Cocinando bastante bien Así que bueno En cualquier momento Ya tenés Otra profesión Más Viste Ahí En cualquier momento Te van a pedir Que cocines algo Ahí en la concentración Algo de eso En cualquier momento Si ya me dijeron Ya me dijeron Que tengo que venir A cocinar acá A los gutis Así que bueno Bueno Antes que nada Agradecerte Por estos minutos Con nosotros Desearte el mayor De los éxitos Este año Esta propuesta De Salus Y bueno Vamos a estar relatando Algún partido Seguramente Te vamos a estar Molestando después El mismo Alguna nota ahí Pero bueno Desearte el mayor De los éxitos Y bueno Y muchas gracias Por estar con nosotros Aquí Estamos en Loforzotepalo.com También en FM Revolución de Argentina Muchas gracias Horacio Fuerte abrazo Y gracias por estar Con nosotros No muchachos Muchas gracias a ustedes Por darle La difusión que merece La categoría Y bueno Estaremos a la hora Como siempre Ya lo saben Un abrazo grande Para todos Un abrazo Y un abrazo Para Martín ahí también Muchas gracias Bueno amigos Pasó la gente De Salus Horacio El chino Peralta